Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 306 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de venta virtual y el poder de los vídeos en un proceso de venta. Pero antes, recordarte que ya tienes disponibles nuevos cursos y másters online en el Instituto de Talento y Profesiones Digitales TechDi. Más información en nuestra web techd.education. Te dejo el enlace también en la descripción. Hoy es viernes 17 de julio de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo crear vídeos para tus estrategias de ventas digitales? Hemos hablado mil veces del poder del vídeo. De hecho, hace unos días hice un podcast hablando de un nuevo estudio donde las marcas, los anunciantes, el 60% creían que el vídeo ya era una herramienta de ventas, no simplemente una herramienta de contenidos o algo más. Y esto es cierto, ¿no? Y cada vez más estamos viendo cómo el vídeo está apareciendo por distintas partes a nivel digital. Prácticamente los contenidos de las principales redes sociales, gran parte de ellos es vídeo, pasamos más tiempo en ellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay ninguna duda que el vídeo es una herramienta de marketing, es una herramienta de comunicación, pero también es una herramienta de ventas. Por lo que debes trazar esta estrategia de vídeo marketing, vídeo ventas, que al final va a ir toda unida. Porque esto no solo te va a ayudar a tener clientes más felices, te ayudará a tener clientes más formados y educados. Y esto es algo muy importante y creo que en los últimos 20 años ha sido uno de los grandes cambios que hemos tenido en la relación entre marcas y consumidores. Entonces, recordad antes, ¿no? Que las marcas querían clientes que no estuviesen informados. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil, de alguna manera, manipular a un cliente que no sabe cosas. Se me está viniendo a la cabeza los bancos, ¿no? Cosas que han pasado con bancos donde asesoraban, y lo pongo entrecomillado, ¿no? Porque realmente no era un asesoramiento, de que ciertas personas le decían, oye, pues invierte o pon este dinero aquí. Y luego esas personas, por ejemplo, lo perdían, ¿no? Entonces, realmente no les estaban asesorando lo que les estaban vendiendo ocultamente un producto a personas que no sabían de eso. Por suerte, a día de hoy, con internet, con todos los canales que hay, tenemos clientes más informados. Y yo soy de los que piensa que a mí me gusta tener clientes formados en lo que quiero. De hecho, cuando entramos en consultoría con empresas, lo primero que les digo es formarlos, que se formen. Porque yo quiero que ellos sepan de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hacer. Porque con eso, al final, voy a poder hablar mejor con ellos, voy a poder tener mejores ideas. Porque ellos van a saber, ellos conocen su negocio. Al final, cuando tú conoces tu negocio y además le metes la capa de conocimiento digital, vas a tener mejores ideas. Y al final, todo esto, el vídeo te ayudará también a acortar los procesos de venta y, por lo tanto, que sean mucho más rentables. Aquí hay varias fases importantes. No hay una única estrategia, como pasa en marketing digital, a la hora de hacer estrategias de ventas de vídeos, no hay una única estrategia a seguir. Yo te recomendaría que empieces de poco a mucho. Es decir, que no intentes de repente empezar a grabar muchísimos, muchísimos vídeos. Una acción muy sencilla y que puedes comenzar a hacer es hacer vídeos personalizados de venta para tus clientes. Es decir, dependiendo a lo que te dediques, puedes hacerlo de una u otra manera. Mirad, ¿cómo lo hacemos nosotros en una de las empresas? Es una empresa inmobiliaria, es una agencia inmobiliaria. Y lo hacíamos, o lo hacemos, mejor dicho, por WhatsApp. Donde cada uno de los asesores de venta, lo que hace, pues cuando a lo mejor quiere captar un piso y, bueno, pues tiene el contacto de esa persona, le manda un vídeo breve por WhatsApp. En menos de un minuto se presenta, le dice, oye, mira, nos gustaría verte, etcétera, etcétera. Incluso a lo mejor en algún seguimiento se le hacen vídeos personalizados con el nombre del usuario. Bien, esto podemos utilizarlo en distintas fases del proceso de venta. Antes de que alguien sea nuestro cliente o incluso cuando alguien es nuestro cliente, ¿no? Ahí tienes que ver cómo adaptar eso en tu proceso de venta o incluso tu proceso de postventa. Hay muchos canales en los que utilizar estos vídeos. Como te comentaba, el caso de WhatsApp, pero puedes utilizarlo por email, ¿no? Hay una herramienta muy conocida que se llama, que además es gratuita, bueno, hay dos concretamente. Una es Loom, L-O-O-M, y otra es Bidyard, V-I-D-Y-A-R-D. Son herramientas gratuitas que te permiten grabar rápidamente un vídeo mirando a cámara o compartiendo pantalla para y enviarlo directamente un enlace por email. Por lo tanto, no tenemos excusa para no tener herramientas, insisto, son herramientas gratuitas que puedes empezar a utilizar hoy. Esto quizá podría ser el primer paso y el paso más sencillo, ¿no? Insisto, antes de ponerte a hacer nada, dibújalo. Es decir, hazte esa estrategia. Si te es cómodo, coge un lápiz y un papel y hazlo así o en un PowerPoint o en un Word o con la herramienta que tú te sientas más cómodo. Si llevamos un paso más allá, te recomendaría estrategias de vídeos de venta, y cuando hablo vídeos de venta no quiero decir que sean vídeos que venden directamente. Pueden ser vídeos que enriquezcan con contenido y animen o hagan evolucionar a tu posible cliente a lo largo del embudo de ventas. Recordad que al final un embudo de ventas tenemos una fase de atracción donde el usuario nos conoce, pero todavía no nos va a comprar. Una fase de decisión donde está valorando y dice, esto me puede interesar. Y una fase de conversión donde el usuario dice, esto me interesa. Y en cada una de esas fases podemos utilizar distintos tipos de vídeo, mezclando vídeos que pueden ir más enfocados a la venta directa con vídeos más enfocados a la educación, a la formación o a la solicitud, o no solicitud, a la respuesta de dudas o objeciones del cliente. Y para esto te puedes acompañar de embudos de ventas, distintas herramientas de email marketing. Conocidas MailChimp, Infusionsoft, HubSpot, ActiveCampaign, cualquier herramienta de este tipo de email marketing que utilices. Y en función del comportamiento del usuario, enviar un vídeo u otro. Fijaos, os cuento, por ejemplo, en TechD, en el Instituto de Antiprofesiones Digitales, utilizamos la herramienta HubSpot, que nos permite incluso personalizar los contenidos en los emails dependiendo del comportamiento de cada uno de los usuarios con la página, con lo que haya estudiado, con lo que nos haya respondido. Esto es muy importante, en función de las respuestas suyas en un formulario, podemos ir personalizando los emails. Y según cómo vaya avanzando o lo que vaya haciendo, nosotros decidimos enviarle un vídeo o no enviárselo o enviarle otro. Al final, lo que se tienen son como distintos embudos y el usuario va pasando de un embudo a otro según su reacción. En algunos casos, el usuario no pasa de embudo, se queda ahí parado. Es decir, imaginaos el típico usuario que ha descargado un ebook, ha metido sus datos, pero no ha vuelto a interactuar con nosotros, no ha vuelto a entrar en la web, no hace nada. Potencialmente es un usuario cuya probabilidad de compra es muy baja. Por lo tanto, no vamos a perder el tiempo en enviarle información. Insisto, porque la probabilidad es muy baja. Entonces, nos centraremos el esfuerzo en aquellos usuarios que realmente lo necesitan y están interesados en ello. Por lo tanto, ese usuario se quedaría ahí parado en ese embudo y no evolucionaría. Si hay otro usuario que hace lo mismo, imaginaos que descarga ese ebook y a los dos días de repente vuelve a entrar en la web. Pues a lo mejor a las 12 horas se le envía un email diciéndole que tenemos también este curso gratuito para él en vídeo. ¿Bien? Eso es un vídeo. Fijaos, no es un vídeo directo de venta. Vemos que ha visto ese vídeo y se le envía otro vídeo donde se le cuente un caso de éxito y además lo ve. Entonces, a partir de ahí se le puede enviar otro vídeo o un email. No sé si me explico bien lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente es básicamente en todo tu proceso de ventas, cómo puedes intercalar distintos vídeos, tanto de venta como de resolución de información, de objeciones, para animar al usuario a entender mejor tu producto, a entender las necesidades que tiene y cómo tu producto o tu servicio puede solucionarlas para luego que acabe en una venta, ¿no? Por lo que te pregunto, ¿tienes ya esta estrategia de vídeo integrada en tu estrategia de ventas? Empieza a hacerla si la respuesta es un no todavía y te darás cuenta como poco a poco vas mejorando no sólo el volumen de clientes que avanzan a través del embudo, sino el porcentaje de clientes que empezaron, que tuvieron un primer punto de contacto versus los que te acaban comprando el producto. Y esto al final te ayudará a hacer crecer tu empresa. Siempre, como digo, paciencia, no tengamos prisa. Es decir, sé que en este caso cuando digo esto muchos podéis estar pensando, ya Juan, pero es que necesito resultados ya. Bueno, pues puede haber otras acciones que nos dan resultados ya, cierto tipo de publicidad. Pero las prisas no son buenas. Es decir, no podemos construir... Fijaos que ayer justamente estaba escuchando en las noticias el tema de la vacuna con este problema que tenemos ahora mismo y salía un investigador que decía que no era cuestión de dinero, que al final el proceso llevaba una serie de pasos biológicos que necesitaban un tiempo. Entonces, porque inyectásemos más dinero no se iba a conseguir antes eso, por insisto, por un proceso natural, un proceso biológico. En el marketing digital pasa lo mismo. No es biológico el proceso, pero hay ciertos procesos que necesitan su tiempo y no los puedes acelerar ni aunque pongas más dinero. Y esto también lo digo y lo enlazo con un reciente caso que he tenido con un posible cliente. Posible porque no se va a convertir en cliente. Como sabéis, os he dicho, nosotros en nuestra consultoría digital de negocio no admitimos a todos los clientes. Analizamos, ¿no? Y este fue uno de los clientes donde cuando les pasé la propuesta les dije que no les podíamos ayudar en lo que querían. Que realmente lo que pedían no era viable desde nuestro punto de vista, ¿no? En este caso era una gran marca, es una marca muy conocida, que quería resultados prácticamente en dos meses. Estaba en una situación crítica en uno de los departamentos y necesitaba resultados en dos meses. Claro, cuando analizamos lo que buscaban al mercado al que querían, literalmente os digo que era prácticamente imposible conseguirlo. Entonces, era muy fácil haberle dicho, sí, sí, vamos a intentarlo, pero yo sabía que eso no lo íbamos a conseguir. Y como os digo, nosotros solo buscamos clientes que podemos convertir en caso de éxito. Si no, lo lamento, pero no les vamos a ayudar porque no lo vamos a conseguir. Entonces, este fue uno de los casos de los ejemplos que decían, no, no, Juan, pero es que necesito esto. Digo, ya, pero es que esto no es posible. Es decir, una cosa es lo que tú necesites o lo que tú quieras, mejor dicho, y otra cosa es lo que se puede hacer. Y tenemos que ser realistas. Por lo tanto, yo les propuse un plan B. Digo, mira, trabajemos esto a un medio largo plazo y en un medio largo plazo se ayudará a conseguir esto. Pero no podemos hacer esto en dos meses. No se puede. Aunque queramos meter mucho dinero, esto no va a suceder, ¿no? Bueno, pues este es uno de los casos que quería comentaros en este respecto. Que al final, la paciencia es muy, muy importante porque son procesos que llevan su tiempo y no se pueden acelerar más. Por lo que cuanto antes empieces a implementar tu estrategia de vídeos en marketing, en medias y en comunicación, antes obtendrás resultados. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast, Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y acceda a más de 1.400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo novedades, ideas y todo aquello que te ayude a mejorar los resultados de tu negocio. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros. Y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. No hay nada que no puedas hacer en tu vida.